Este es el endigmático manantial Ñauintuna en Huayucachi, un boquerón por donde brota agua cristalina que lamentablemente se desperdicia y se llega a entremezclar con las aguas contaminadas del río Mantaro. Impotentes quienes administran este recurso admiten que algunos sectores padecen de sed teniendo tanta agua. Necesitamos el apoyo económico como tenía la decisión técnica, porque en verdad como usted ve acá estamos desperdiciando bastante dinero, dinero para poder hacer procesamiento del agua. Resulta un verdadero enigma la procedencia del abundante recurso, que se incrementa con fuerza en épocas de lluvias. Resulta extremadamente complicado almacenar aguas en reservorios que necesariamente deben instalarse en las partes altas de este cerro. Más difícil aún es implementar el sistema de bombeo, que permitiría almacenar el líquido para distribuir entre todos los 1.800 usuarios. Nosotros en realidad, impotentes por el apoyo económico que se necesita, nosotros estamos haciendo un proyecto actualmente, esperamos que este año ya está el expediente listo, que la munición provincial de Huancayo nos va a apoyar en hacer un tratamiento paisajístico de esta zona. De todo lo que brota del manantial apenas logran utilizar el 10% del recurso, el resto se desperdicia para otras actividades. Todo esto sucedería porque administran el valioso recurso de manera aislada y ante la absoluta indiferencia de las autoridades locales denunciaron.